Así piensa, Frederick Martínez, el Pachá. Así piensa, Frederick Martínez, el Pachá. Muchos se preguntarán allá afuera, el Pachá está loco. Muchos se preguntarán en Boston, en Philadelphia, en Long Island, en Connecticut, en Pennsylvania, en Massachusetts, en Tampa, mi amigo y hermano Alfonso Soriano, en Hollywood, en Miami, la Florida, Rafael I. Primero, muchos se preguntarán aquí en República Dominicana, que nos ven cada sábado, de 12 de la mediodía, 4 de la tarde, en Color Visión, en Jimaní, en Jarabacoa, en Cotuí, en Higüey, en La Romana, en San Pedro de Macorís, en Santiago. El Pachá está loco. Muchos se preguntarán en Puerto Rico, Europa, Canadá, que nos ven a través de Televisión Dominicana, todos los Estados Unidos, cachicha.com. El Pachá perdió la cabeza. Y cómo el Pachá hoy le hace un reconocimiento a Danilo Medina y a Cándida Medina de Montilla, a Cándida Montilla de Medina, si Danilo se va mañana, Rafael Alduey, o estoy loco, o cómo tú defines lo que yo estoy haciendo hoy por Danilo, doña Cándida. Fidelidad, lealtad, agradecimiento, respeto, admiración, reconocer, valorar como dominicano lo bien que hiciste tu trabajo cuando se te encomendó asumir por cuatro años las riendas del gobierno. Y la aprobación fue tan grande y tan apoteósica y de tanta simpatía que volvimos y votamos por ti históricamente con un 62%. El Pachá está loco. Yo conozco, Meta, a Danilo Medina Sánchez desde 1997. Hay unas fotografías que relatan mi historia con Danilo cuando yo lo llevé, Meta, en una ocasión, a sabadaso con el Pachá. Que me lo llevó David Gabriel, que recuerdo que fue a saludarme, hay muchas, María, que me fue a saludar Nelson Guillén y David Gabriel saliendo al parqueo de Telecentro, Emilio Ángeles, me puso la mano en los hombres y me dijo Danilo Medina va a ser presidente de este país. Y yo le dije, tú estás loco. Y Danilo tiene carisma. Pero a mí me impactó mucho en esa alocución, muchas fotos de mis inicios con Danilo. Que Danilo era muy certero y muy honesto. En 1997, Meta, en sabadaso con el Pachá en un escritorio, yo lo llevé y le hice un reconocimiento. Como secretario de la presidencia, a mí Danilo me marcó en una ocasión. Dios, que aparezca esa foto cuando yo estoy con Danilo en el 97, señor. A mí me marcó en un momento que hicimos campaña en el 98 y salimos a unas actividades por ahí por Boca Chica. Y estaba Carlito Paré manejando, Danilo al lado, en el lateral izquierdo Simón Lizardo, en el otro lado Luis Inchauste, David Gabriel y yo. Y fue y le tocó uno de los más importantes funcionarios. Mírala ahí la foto. Eso fue en 1997, sabadaso con el Pachá en Telecentro. ¿Van esto, Aldo? Meraldo, suéltan un poco, por favor. Y le tocó la puerta. Y le dijo, y este, como a mí. Y Danilo dijo, mi amigo, y me está apoyando. O sea, no lo puedo apiar. Y entonces, bueno, hizo así. A Simón no lo puedo apiar. A Luis Inchauste, mi compadre de Oves. Que le salvó la vida a Danilo Medina, a Luis Inchauste. Tengo esa historia, eh. A Simón no lo podía apiar, pero a Carlito menos. O sea, y le dijo, no, es mi amigo y me está apoyando. De ahí en adelante yo fui danilista toda una vida. Eso me marcó, porque yo no era el Pachá que yo soy hoy. El tipo de Telemundo, el de Nueva York de la Mega, el de Univisión, el tipo pegado. Yo era un muchachito que tenía un programita de seis horas los sábados. Joceando, pero no tenía esa popularidad, ni ese background, ni ese soporte. Y eso a mí me marcó. De ahí lo dice, hombre bueno. Es más, fue José Ramón Peralta que tocó. José Ramón Peralta. Que era el que daba los cuartos. Había quebrado la familia, porque eso era. No lo querían matar la familia, porque José Ramón se lo dio a todo a Danilo. O Simón, todo el mundo. Porque nadie creía en Danilo. Porque había el carisma y el manectismo de Leónel Fernández. Entonces había un grupito. Llegó un momento que el amado David Gabriel y Simón estaban con Danilo. Porque nadie estaba con Danilo. Porque no tenía carisma. Pues resulta que el que no tenía carisma, demostró ser el mejor presidente que tenía este país. Por eso Danilo lo dijo en una locución. Que era más difícil que un rodeo. ¿Cómo era? ¿Cómo era, Maraldo? Por eso es que yo no. Por eso es que yo no. Ah, yo me cuido. Era difícil empujar. Ganamos gateando. Y gracias a Hipólito Mejía que yo, Danilo ganó. Dejen esa vaina así. Porque querían tirar el pueblo a la calle. Porque este pueblo olvida. Yo agradezco a Hipólito Mejía. Dije que aquí no hubo un derrame de sangre. Porque a Hipólito lo pujaron. Y lo presionaron porque tiraron el pueblo a la calle. Y aquí iba a haber muchos muertos. Y Hipólito dijo, no, 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 no. Bien, sabe esa vaina. Danilo ganó. Y bien que le fue a Hipólito, por cierto. A mí le fue muy bien. Pero se lo merece. Entonces, en conclusión, mucha gente dirá que yo estoy loco. Lo que pasa es que yo soy un loco de dignidad. Que yo soy un loco que respeto. Y hoy Danilo Medina Sánchez será reconocido como estrella por siempre, doña Cándida. Porque lo han hecho bien. Porque si iba a ser un delincuente y iba a desfalcar el país, usted no me había visto a mí. Porque este gobierno que acaba de terminar hoy, me trató como si yo hubiera sido de la oposición. Y me dejaron con una mano adelante y otra atrás, he dicho. Así piensa Frédéric Martínez El Pachá.